Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto aquí en su casa, mi casa. Bienvenidos sean al capítulo 2 de la sexta temporada de Construyendo Nuestra Casita, Construyendo Nuestros Sueños. Y bueno, el día de hoy nos tocó venir el moto, amigos. El moto, la que ahorita se descompuso. Pero hay muchas buenas noticias el día de hoy. ¡Primera! Lalo ya anda aquí. Estuvo tres semanas trabajando. Pero bueno, para los que no me conozcan, pues bienvenidos. Mi nombre es Melisa Sugey y aquí estamos riendo en la casa desde cero. Aquí andan las chicas afuera. Y bueno, vénganse a la casita para contarles. Vean, ¿se acuerdan que venimos a limpiarla? Pues miren, pues ahí está el resultado, se ha mantenido. Y bueno, primera noticia. Vean, tan, 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 cual que ha crecido la primera buena noticia. Bueno, la primera buena noticia es que ya está el vidrio que faltaba. ¡Ah! ¡Qué emoción, man! Esta es la primera muy buena noticia. Bueno, pues la segunda que anda aquí Lalo, ya podemos venir. No sé por cuánto tiempo voy a estar libre, pero bueno, ya vamos a poder venir en las tardes. Pero vean qué precioso. Ya nada más faltaría ponerlo. Aquí. Y bueno, lo que ando haciendo ahorita es fijarlo. No estaba fijada bien la ventana. Ahorita lo que estaba... Ese, por eso es que tiene ese palo ahí. Las estaba ayudando a detenerlo. O sea, sí estaba fija, pero no muy, muy bien. Y por precaución, pues está ese. Y bueno, la otra noticia es... Bien, aquí está el vidrio que se nos quebró, el por qué paramos. Y, bueno. Lo padre fue que nos lo trajeron, amigos, aquí hasta la casa. La verdad que fue una súper mega, súper ventaja. Quedamos súper traumados con lo que pasó. Entonces, porque no les he contado, amigos. O sea, fue un trauma traerlo, que se quebrara medio traerlo. Pero bueno, este... Aquí está el baño y la noticia va relacionada con el baño. Ya se compró el azulejo, pero no hubo. Pero así las cosas. Pero bueno, no más el puro azulejo. Ya después, con el tiempo, pues el pegamento y así. Pero bueno, esa es otra noticia. Ya, entonces, tres bonitas noticias. Y, bueno, ya es el día lunes. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Meli? Hoy, el plan es... No sé. Ay, pensé que era un perro mi este. Bueno, lo que puedo hacer yo es seguir lavando los pisos. Porque, pues, están realmente sucios. Y como ya va a quedar cerrado, pues ya van a quedar limpios. Este, el piso se tiene que lavar porque... Pues, para que quede lo más bonito posible. Y también teníamos pensado hacerles un gallinero a las gallinas. Porque les puse una provisional. Y bueno. Otra tarea es seguir rellenando. De allá afuera. Traer la tierra. Y seguir rellenando para que se vaya viendo parejo. Entonces, pues, cualquiera de las tres está perfecto. A menos de que, este, pueda ayudar en algo a Lalo. Pero bueno. Hay una demostración. De cómo va quedando. Está quedando espectacular. Espectacular. Y bueno. Sigamos, sigamos. Y amigos, empezamos con la limpieza. Aquí en nuestro hogar. Por mientras que mi esposo ponía las ventanas. Y bueno. Yo quiero dejar aquí lo más limpio posible. Para que se vaya eliminando todos los que son bichos. Para. Porque he descubierto hasta un ratón. Anda aquí. Con decirles eso. Entonces, ando moviendo todo. Ya que ya no va a haber tanto escombro. Y bueno. Pues, aquí le andaba ayudando a mi esposo. A poner la ventana. Que aquí estuve parada un buen rato. La verdad es que las andaba ya fijando. Ya para que quede todo encerrado. Amigos. Estoy tan contenta. Porque ya volvimos a trabajar en nuestra casa. Teníamos tres semanas que no veníamos los dos. Solamente venía yo. A dar vueltas. Porque él andaba trabajando. Y bueno. Pues ya volvimos. Aquí la verdad es que. Es nuestro lugar seguro. Andamos súper, súper volados. Súper contentos. También ya me autorizaron. Amigos. Ya me autorizó a Lalo. Que ya puedo pintar la casa. O sea. Este. Poner la fachada bonita. Y bueno. Pues ahí más adelante les contaré. Y entre las buenas noticias de la casa. Que no paran. Gracias a Dios. Pues como les comento. Pues primero estuvo la ventana. Que la ventana. Pues ya. La pudimos comprar. Para los que no vieron los anteriores videos. Una de las ventanas más grandes. Se nos cayó. Y se nos quebró. En el transcurso de atraerla. La verdad es que se nos quebró. En un semáforo. Fue muy aparatoso. Y la verdad que me dio bastante miedo. Ya que el vidrio impone muchísimo. Pero bueno. La cosa es que ya lo pudimos comprar. Nos las trajeron hasta acá. Hasta la casa. Y ya. Pues ya la pusimos. No lo grabé cuando lo pusimos. Porque nos ayudó mi suegro. Y mi suegra. Y me dio. Me dio vergüenza la verdad. Pero también la grande ya está instalada. Así es que ya podemos dejar la casa 100% cerrada. Y por eso les digo. Que ya ando limpiando. Pues muchísimo mejor. Para. Que ya vaya quedando. Lo más bonito. Y más presentable. La casa. Y bueno. Pues aquí como pueden ver. Aquí ando sacando también esto. Ya ando limpiando toda. Toda la casa. Luego me dicen. Que para qué. Pero bueno. Yo así siento que. No sé. Pues este. Simplemente me gusta mucho. Me gusta mucho venir a ordenarla. Ahorita. Que yo sé que. No hay tanto problema. Y bueno. También entre otras noticias. Como se los comenté. Ya compramos el piso. Del baño. Del baño. Ay no. Pues estoy en sana. Agradecida que estoy con Dios. Por haber este avance. Y bueno. Amigos. Muchísimas gracias. A los que me han acompañado. Hasta el día de hoy. De verdad que muchas gracias. Dios les pague. Por todos los que se ponen contentos. Por todos los que se ponen felices. Por los avances de la casa. Dios les pague. Dios les multiplique. Por esos likes. Este es un sueño. La verdad. Que se está haciendo realidad. Y también así. Espero que si ustedes tienen un sueño. También luchen por él. Y a veces se ponen estas trabas. Pero. Pues nada. Ya. Todo va fluyendo. Una vez más. Y bueno amigos. Como pueden ver aquí. Sigo con la barredera. De aquí del cuarto. Que. Muchísimo polvo. Muchísimo. Muchísimo polvo. Y sé que no va a parar. Pero bueno. Pues ya entre limpiada. Y limpieza. Limpieza. Pues ya. Se va poniendo más bonito. Y bueno. Mi suegro y mi suegra. Llegaron de sorpresa. Estoy muy agradecida. Porque Dios siempre nos los manda. En los momentos indicados. Yo andaba aquí. Y ya mi suegra me ayudó. Y la verdad. Es que quedó súper bonito. Nuestro cuarto. Este va a ser nuestro cuarto. Y. Ay no. Les digo que ya nomás. Me faltan tiempo. Y dinero. Porque también. Este. Ya podemos poner tantas cosas. Lo de la luz. Ya. Me voy. Ya. Ya. Hay tantas cosas que hacer. Lo más les digo. Lo que nos falta. Lo que nos falta ahí. Y bueno. Pues aquí les ando enseñando. Como quedó. El vidrio. La verdad. Es que. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Como quedó. El vidrio. Y así es como. Ya también se ven los ventanales. Y como les digo. Pues aquí ya me andaba. Ayudando a mi suegra. A limpiar. Yo bien feliz. Eh. Porque el piso ya quedó. Ya quedó un poquito más limpio. Yo sé que entre lavada y lavada. Se va a ir. Ahora sí que limpiando el piso. Y bueno. Tapamos las ventanas estas. Con. Triple A. Y así se va a quedar por un buen rato. La verdad es que no hay planes. Para ponerlas rápido. Ojalá que Dios nos permitiera que sí. Pero bueno. Pues estos son los avances de nuestra casa. Ustedes como. Como ven. La verdad que estamos. Bien bien felices. Ustedes que opinan. Como se ve ya la ventana. Vean. Así es como ya se ve. Toda lista. Toda. Puesta. Ay no. Que bonito. Y la verdad es que ya ando planeando. Porque también ya me dijeron. Que ya puedo plantar árboles. Eh. Acomodar la fachada. Y también ya próximamente. Vamos a comprar la taza. Ay no 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 amigos. Nosotros andamos. Que no cabemos de la emoción. Ustedes no saben. Y bueno. También aquí la andaba. Fijando. Las. Las ventanas. Y bueno. No lo grabé. Pero también puso. Algunos. Focos. Que también hemos. Que ido comprando. A poquito a poquito. Y vean. Así es como que quedó. Limpiecito. El cuarto. Así es como quedó. De limpiecito. Pues. Este. La sala. Díganme. Díganme. Si quieren. Que les siga grabando. Este tipo de videos. De actualizaciones. Y de cuando vamos a trabajar. Ya saben. Eh. Que yo aquí. Les sigo grabando. Lo que ustedes quieran. Y bueno. Pues aquí. Ya andaba guardando. Todo para irnos. Y. Yo feliz de mostrarle. De verdad. De verdad. A todos estos videos. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Este fue el resultado final. Y. Los quiero mucho. Y los veo prontito. Pero muy muy pronto. En un próximo video sale. Bye. Chau. 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 Chau.